Si me quieres Dímelo No te quedes Con las ganas Dímelo Ya no estoy dispuesta A compartir el sol Así ya no Así ya no Si tú quieres Que me vaya Dímelo No lo dejes Para mañana Dímelo Dímelo Ya no estoy dispuesta A compartir el sol Así ya no Así ya no Es verdad Que yo te adoro Pero más me adoro yo Ya no aguanto Más mentiras Más traiciones Más llanos Siéntate ahí Y dime Cara a cara Que tú quieres Pues de mí A otras Le sonríes Y les pones Atención Y yo que estoy A tu lado Haces de cuenta Que no estoy Si acabas Me escuchas Y te callas Porque yo tengo la razón Tú crees Que soy tu tonta O que no tengo corazón Ya ves Te equivocaste Lo que no tenías Valor Tú me cansaste De la paciencia Y hoy te pongo Un hasta aquí Ya dime Cara a cara Que tú quieres Pues de mí ¿Qué te crees? Que yo sin ti me muero Vete tú y verás que no Tú crees que estoy contigo Porque no hay otro mejor No niño te equivocas Como tú Hay un montón Y oye mía Si así Vas a ser siempre Jamás serás Un buen señor Tú te crees Indispensable Y ese es Tu gran error Por eso es que me ignoras No aquilatas Este amor Ya ves Que yo te adoro Pero más me adoro yo Ya no aguanto Más mentiras Más traiciones Más ya no Si me quieres O si me amas No seas tonto Aquí estoy Aquí estoy No seas tonto No seas tonto No seas tonto